¿Qué es el tratamiento de los micro y pequeños empresarios? Lo que menos se ha mencionado, que yo quiero destacarlo particularmente, es el tratamiento a los micro y pequeños empresarios. Ustedes saben que, y aquí hablo desde el Partido Independiente, en la campaña electoral del 2019, nosotros reclamábamos, proponíamos un cambio, que era la forma en que se tributa por parte de las pequeñas empresas y las microempresas en particular, porque ustedes saben que si una empresa aumentaba su facturación, pasaba a una escala superior y tenía que pagar por toda la facturación una tasa más alta. Bueno, la decisión que se toma ayer, es una decisión que va a beneficiar a alrededor de 23.000 empresas, y tiene que ver con el hecho de que si aumenta la facturación, la diferencia de tasa va a ser por el incremento de esa facturación por encima del tope. A ver si lo explico. Si la empresa aumenta su facturación y supera el límite, por lo que facturó hasta el límite sigue pagando lo mismo. No es así ahora, o se va a hacer así a partir de ahora. ¿Y el universo total sería cuál es? Bueno, si sumamos todo, estamos hablando de 60.000 son los trabajadores que exoneran de pagar IRPF. A eso hay que agregarle 23.000 microempresarios que tienen una forma de tributar más aliviada. Después tenemos 20.000 jubilados que dejan de pagar IAS, o sea que ahí hay 100.000 hogares que reciben beneficios claros de aumento de sus ingresos. Pero además tenemos un impacto de menor cuantía sobre los que siguen tributando IRPF e IAS, pero que van a tributar con un valor menor del actual. Y ahí tenés al... En total hay un 60% de trabajadores más que se... Asalariados que se incluyen por IRPF y el resto de los jubilados que en una medida u otra, pequeña seguramente, pero hay una reducción del aporte de IAS. Respecto a la reforma de la seguridad social, Cabildo Abierto en Diputados pidió aplazar su análisis y ayer Argimon dijo que hubo avances, por lo menos hasta en la jornada de ayer, y mantiene el objetivo de votar el proyecto a fines de marzo. ¿Qué opinión tiene y qué análisis hace? Sí, nosotros creemos que está muy bien que el plazo sea a fin de marzo. Se está trabajando muy intensamente en el Parlamento. Obviamente el Parlamento es soberano, es un poder independiente, pero lo que yo tengo entendido es que el cronograma que está planteado de parte de la Comisión y particularmente de los diputados de la coalición es que antes del 31 de marzo se pueda votar en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hacen con Cabildo Abierto? Bueno, yo voy a repetir algo que dijo el Presidente y que comparto plenamente, porque yo estaba en esa reunión, los líderes de los partidos de la coalición nos comprometimos con el Presidente de la República a votar este proyecto de ley de reforma a la seguridad social. Lo hicimos antes de enviarlo al Parlamento. Después, por supuesto, siempre se hacen cambios, ajustes, etc. Eso no hay ninguna duda y habrá nuevos ajustes seguramente en la Cámara de Diputados. Pero yo creo que todos cumplimos con la palabra y cuando la palabra empeñada de los líderes de todos los partidos de la coalición fue vamos a votar este proyecto de ley. ¡Gracias!